La guerra no es una calamidad cayendo del cielo, no es un aerolito de maldad surcando la atmósfera incendiada. La guerra no es la madre del heroísmo, no es la abuela de las patrañas porque no es lo que parece, porque sencillamente es estallido, no un ente, ni entelequia, pues es tan real como la mierda. La guerra es una suma de desgracias, tragedia de personas que duelen a través de los siglos. La guerra es centrífuga que arrebata lo mismo vidas, oficios, propiedades y noblezas, dejando un vacío perene. La guerra no es amiga de nadie, es una gran equivocación, la cual los líderes esgrimen cual panfletos escritos sobre cadáveres. El padre de la guerra es el terror y su madre la angustia. Sus hijos son el desatino y la inclemencia, sus frutos la opresión y la miseria humanas, la esclavitud y el desconsuelo, la soberbia y el vicio, el abuso de autoridad, la entronización del engaño. Y háganle como puedan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!